¿Cómo están aquí? Les vuelvo a decir que me pensaron que a lo mejor se me había olvidado lo de la B-Wiz pero en realidad pues no me había dado chance, tengo trabajo y no me había dado tiempo de grabar el video pero ahorita ya me han preguntado varios por la B-Wiz y siento que a lo mejor ya se va a vender así que por eso decidí que hoy voy a grabar este video para que vean ustedes como quedó la B-Wiz restaurada obvio no la restauré al 100% porque el costo iba a ser más elevado pero la restauré de tal manera que aquí haya clientes que puedan comprarla porque también si le inviertes mucho a la moto pues te va a salir muy cara al momento de venderla así que la tienes que dejar de tal manera que la puedan comprar otras personas que no esté muy elevado el costo así que yo hice una inversión total junto con la compra ya de la moto con todo lo que invertí de aproximadamente 11 mil pesos y así que lo mínimo que lo voy a ganar son 3 mil pesos así que se los voy a mostrar para que la vean y disculpen el cochinero que hay aquí en la casa pero es que tengo mi niño y deja todo tirado les voy a enseñar para que vean deja todo mal puesto vean su tablet ahí está sus juguetes todo el colchón donde juega todo deja el desorden así que les voy a mostrar la B-Wiz 100 como quedó para que la vean y ustedes comenten para que vean si qué tal les pareció si les gustó o no les gustó esta es mi otra moto la Ray Z 2016 pero vean la vida es como quedó ahorita se las voy a encender para que la escuchen quedó más o menos no quedó tan bien que digamos que como el nuevo pero ahí no me encuentro el primero enciende al llavazo el lumito de certificación lo que sí sirve así que si les gustó ahí comentenme y déjenme sus comentarios y después vamos a grabar más videos de más motos porque voy a seguir comprando y vendiendo hasta la próxima